A modo de contexto, desde la última semana de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud informó la ocurrencia de casos de infección respiratoria aguda grave causadas por un nuevo coronavirus en la ciudad de China, Wuhan. Los primeros casos se presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y animales silvestres en esa ciudad. Ya se han confirmado casos de coronavirus en personas que estuvieron en esta y en otras zonas de China, en países como Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Hasta el momento, 13 de febrero del 2020, en Colombia no se han confirmado casos de este nuevo virus. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones a personas y animales, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como la neumonía, la insuficiencia renal e incluso la muerte. Esto no es un tema nuevo, pues ya se han diagnosticado pacientes con otros coronavirus y, de hecho, en Colombia, circulan de manera habitual varios coronavirus. Otros, como el virus del síndrome respiratorio agudo severo, que surgió en 2002, y el síndrome respiratorio del Oriente Medio, de 2012, no han circulado en Colombia. Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se sabe que se está transmitiendo de persona a persona. No se conoce qué tan intensa puede ser esa transmisión, sin embargo, la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas de su entorno. Este mecanismo es similar entre todas las infecciones respiratorias agudas. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, pero todavía no han infectado al ser humano. Los signos y síntomas clínicos de este nuevo coronavirus pueden ser de leves a moderados y son semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas, como fiebre, tos, secreciones nasales y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. No existe un tratamiento específico para ningún coronavirus y en la actualidad no existe una vacuna comprobada, así que el tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo se brinda una atención de acuerdo a la gravedad del paciente. La principal forma de prevenirlo es evitar el contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus. Asimismo, es importante seguir las siguientes recomendaciones. Lave sus manos frecuentemente durante el día. Use tapabocas si tiene tos, fiebre u otros síntomas de refriado. Si está con personas con gripa que no tienen tapabocas, úselo usted. Estornude en el antebrazo o cubriéndose con un pañuelo desechable, nunca con la mano. Evite asistir a los sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre, secreción nasal y otros síntomas como el dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores musculares. Ventile e ilumine los espacios de casa y oficina. En general, las medidas de prevención son iguales a las adoptadas para evitar las infecciones respiratorias. Consulte a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas. Respiración más rápida de lo normal. Fiebre de difícil control por más de dos días. Si el pecho le suena o le duele el respirar, somnolencia o dificultad para despertar, ataques o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general de forma rápida. En Colombia, el mayor riesgo de contagio lo podrían tener las personas que viajen a los países con brote activo, así como el personal de salud que atienda los posibles casos introducidos en Colombia para hacer frente al coronavirus.